En este vídeo os voy a enseñar cómo he hecho un huerto urbano por poco dinero que va a producir tomates, lechugas y pimientos y esto todo en la terraza de mi casa. Así que bienvenidos a esta nueva serie de hacer un huerto urbano en casa. Hola a todos y a todas y bienvenidos a mi canal, estamos aquí en mi terraza y hoy vamos a empezar un nuevo proyecto que es hacer un huerto urbano. Bien, pues el huerto irá en esta parte de la terraza que como veis ahora mismo está un poco desordenada porque recientemente he estado cambiando las vallas del jardín. Así que vamos a limpiar esto de aquí y os voy a explicar qué vamos a usar para hacer este huerto. Anteriormente yo ya había llevado un huerto pero él es la primera vez que me atrevo a hacerlo así en plan urbano y voy a intentarlo hacer lo máximo de natural posible. Así que vamos a ver qué tal sale. Como veis he elegido esta parte de la terraza porque aunque no toque el sol va a ser uno de los sitios donde primero me va a molestar poco, después tenemos el agua allí mismo y luego es mejor que no le toque demasiado el sol porque últimamente estos años el sol quema demasiado, o sea quema las plantas. En el huerto que había tenido antes siempre pasaba lo mismo y es que cuando llega de verdad el verano las plantas que están a todo el sol todo el día se acaban quemando y en cambio las plantas que acaban estando en la sombra tardan un poco más en crecer pero son las que al final dan fruto y no se queman. Así que voy a aprovechar esta zona donde solo da el sol durante las últimas horas de la tarde cuando ya no quema tanto y así vamos a tener un huerto que va a tardar un poquito más pero que seguro que produce. Voy a enseñaros ahora el equipamiento que voy a usar. Bien pues en primer lugar tenemos estas dos macetas así como elevadas de plásticos. Estas las podéis encontrar en el Lidl, el supermercado, y está guay porque vienen ya con desagüe en las cuatro patas y además llevan esta pata por si quieres hacer invernadero. En nuestro caso como ya estamos en medianos de abril pues ya no lo vamos a usar como invernadero pero si lo queréis hacer un poco antes o empezar a plantar y tal o queréis hacer vivero pues con esto es ideal. Hemos cogido dos y aquí en principio plantaremos lechugas, ahora lo repartiremos por aquí y luego tenemos estas, estas en este caso son de Leroy Merlin, 20 euros cada una me parece si no me equivoco eso también eran unos 27 euros cada una y esta que simplemente me la han dejado y luego la tierra que cada saco más o menos cuesta unos 11 euros el cual es de estos de Composana que es sustrato universal para huerto que creo que no tendremos suficiente con tres sacos porque creo que cada una de estas se va a tardar ya 70 litros y son de 50. En estas más grandes, en cada una de ellas, pondremos una tomatera y una tomatera quizás os parezca un poco exagerado para solo una tomatera, sobre todo cuando la plantemos ya que son muy pequeñitas pero es importante que cuando crezcan tengan bastante tierra porque si no, no van a dar fruto. Aquí esta que es un poco más pequeña, vamos a probar a poner una planta de pimientos pero no sé qué va a pasar con ella, la verdad. Y aquí como os he dicho, como hay menos profundidad, pues probaremos con las lechugas poniendo tres en cada una de estas. Veréis que por el espacio que tenemos voy a plantar poca cosa y es que es importante no saturar la tierra y que cada planta tenga bastante espacio y bastante tierra. Aún así, no os asustéis que sean pocas cosas porque las lechugas se podrán plantar más de una vez durante todo lo que tengamos el huerto hasta que vuelva a hacer frío. Las podréis replantar varias veces y nacerán bastantes lechugas y las tomateras una vez entrado el verano van produciendo y no paran. Vale, pues vamos a empezar montando esto, que es el que más ilusión me hace, me parece. La tapa la voy a guardar y vamos a coger esto. Estos son los desagües que van en cada punta y luego estas piezas de refuerzo que las pondremos así porque si no es un poco endeble. Pues bien, una vez montado quedarían así y esta es la distribución que voy a hacer delante del aire acondicionado, no voy a poner nada porque en medio del verano de aquí va a salir un chorro de aire caliente que tampoco queremos eso para las plantas. Así que momento de coger esto y vamos a ver para cuánto dan estos sacos y si nos falta tierra pues iremos a por más ahora cuando vaya a comprar las diferentes plantas. látledor ya está y y ¡Suscríbete! Pues nada, listo de momento. Nos ha dado para rellenar estas dos. Pues vamos a ir a por cuatro sacos de tierra más y vamos a ir ya a por las plantitas que va a haber aquí dentro. Así que, ¡vámonos! Bueno, pues ya lo tenemos. Aquí está todo. Vale, ahora está un poco todo compactado, pero bueno, ahora en casa lo plantaremos y lo veréis bien. Vale, vamos a llenar esto y acabar de plantar. ¿Qué hemos comprado? Aquí seis lechugas. Aquí tenemos una tomatera de tomates, estos para poner en el pan, para restregarlos en el pan, digamos, para hacer pan tomate. Aquí cherries, que ya tiene una florecita. Y esta para hacer pimientos. Vamos a hacerle un agujero. Es un poco hondo. La ponemos y ahora que quede bien apretado. Muy bien apretado. Quede pieza. Estos los cherries, si queréis tener bastante producción, esto es lo ideal. Y pimientos. Estos serán los que más tardarán en dar algo. Bueno, pues ya lo tenemos todo plantado. Voy a limpiar todo esto. Al final me ha sobrado este saco de tierra. Y vamos a regarlo y por hoy ya estaría. Bueno, y por último vamos a regar con cuidadito, ya que las plantas están aún bastante débiles aquí, pero con agua abundante. Así, sin darle directamente a la planta. Nos interesa mojar bien las raíces y la tierra. El otro día entre una cosa y otra se me hizo bastante tarde, pero aquí está. Después de dos días e incluso una lluvia, como veis, están todas bastante tiesas y listas para seguir. Desde ahora simplemente las voy a regar cada tres días y hacia el anochecer y con agua bastante abundante. Los tomates, sobre todo, cuantos más los reguéis, más producción tendréis, pero menos gusto tendrán. Y nada, espero que os haya gustado este primer episodio de Haciendo un Huerto Urbano. Si es así, dejaros un buen like y antes de nada perdonadme por el audio, que no ha sido de gran calidad, la verdad, este audio. Pero para el siguiente episodio va a estar solucionado. Y además, en ese siguiente episodio os voy a enseñar a hacer abonos naturales para hacerlos en casa reaprovechando cosas y así llevar nuestro huerto de la forma más natural posible. Un saludo para todos vosotros y nos vemos el viernes que viene. ¡Suscríbete al canal!